En entrevista exclusiva con MVM Deportes, la navegante mexicana Liz Tejada declaró que en la carrera panamericana 2015 regresará a correr con el piloto oaxaqueño Emilio Velázquez. Regreso otra vez con Emilio para La Pana, todavía no lo había hecho oficial, ya veo que ya te enteraste, pero sí, me dio la oportunidad de subirme otra vez con él, entonces bueno, pues ojalá que todo salga bien y si ganamos pues mejor. Cabe destacar que la primera participación de Tejada en la carrera panamericana fue en el 2011, como navegante de Emilio Velázquez, después de una semana de competencia, terminaron la prueba en el 30º lugar general en 2012, tuvo su segunda participación en la carrera, también como navegante de Velázquez, esta vez a bordo del llamado Golden Tiger, donde obtuvieron el segundo lugar absoluto. Asimismo, Liz Tejada dijo que pondrá en práctica lo que ha aprendido y espera tener buenos resultados. Yo intento no pensar mucho en eso porque pienso que me presiono más, pero bueno, obviamente desde que empecé a correr con él me preparo muchísimo desde meses antes, trabajamos muchísimo en las notas físicamente, tienes que cuidar incluso desde antes la alimentación, el dormir bien, la verdad es que es una carrera que te exige mucho y si quieres ganar, mucho más, entonces ahora yo creo que tendremos que hacerlo más incluso que el año pasado. De esta manera, ya se acerca la carrera panamericana 2015 y tentativamente será del 16 al 22 de octubre, para esta edición se tiene previsto sorpresas y celebraciones en grande durante los 7 intensos días de competencia enmarcados de pasión, adrenalina y pericia. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.